Un noticioso gallego que su huella dejara es el rumbo. Bueno, el honor es para mí estar con buenos amigos y con el amigo del Bizanto, con Pueblano de allá, de las terrenas. Senador, vamos a iniciar esta conversación, decir que es senador por el Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad? Ahora, más temprano yo comentaba, senador, mi preocupación por lo que ha ocurrido en el día de ayer de una reunión donde el bloque de senadores del PRM se tuvo que reunir con el presidente para externarle su preocupación porque muchos funcionarios no responden llamadas, no responden mensajes. ¿Vamos a comenzar por ahí, Erwin? Sí, tengo que preguntarle eso. En vez de comenzar hablando de proyectos. Eso es noticia. Pero usted que quiere dirigir mi pregunta. Continúe. ¿Usted quiere dirigir mi pregunta? Porque cuando usted haga la subida, usted deja, si usted es senador. Hay una preocupación de los senadores con relación a eso de que, por ejemplo, los funcionarios van a las provincias y no llaman a las autoridades del partido. Entonces, yo decía, si esos son los senadores que tienen ese nivel de queja, entonces hay otro tema con las bases del partido. ¿Cuál es la situación, senador? Porque si esos son los mismos PRM con poder, que se están quejando de inexasibilidad a los funcionarios, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes, senador? Mira, la reunión con el presidente Abinader esta semana fue una reunión muy exitosa porque el presidente Luis Abinader es un hombre que escucha y escuchó a los senadores y decidió nombrar a una persona que tiene mucho peso como intermediario entre el Poder Ejecutivo y los senadores. Y yo creo que es el expresidente del partido, Andrés Bautista, que fue senador y presidente del Senado. Y yo creo que con una persona como Andrés Bautista, esa falta de comunicación que ha habido con algunos funcionarios, porque no son todos, se va a resolver. Ok, ok. Mira, por otro lado, senador, y ahí mismo quisiera aprovechar, con el perdón de mis compañeros, para hacerle otra pregunta que tengo. Este tema de la ley de extinción de dominio, senador, tiene enfrentado, que es así, a muchos sectores, porque hay mucha gente que dice, espérate, eso hay que verlo con pinza. O sea, todos estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, que el que se robó los fondos públicos, lavó dinero, mal habido, y después tiene riqueza, que el Estado le quite eso. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Ahora, nosotros teníamos aquí la semana pasada a doña Circe Almanza, la vicepresidenta de los industriales, y le pedimos su opinión con relación al proyecto. Y me dijo, bueno, eso hay que verlo despacio, eso hay que ser cuidadoso. Entonces, veo un enfrentamiento entre Alfredo Pacheco y el senador Antonio Taveras, veo al senador Victoria Ayer, o sea, mucha gente, incluso del mismo partido, opuesto a este proyecto. ¿Qué opina usted del proyecto de extinción de dominio? Mira, yo creo que ese es un proyecto fundamental para la sociedad dominicana, y evidentemente ese proyecto tuvo 10 años en el Congreso anterior, y viene con una imagen de bloqueo de sectores políticos y sectores, por qué no decirlo, también empresariales. Los sectores empresariales tienen un tema, que es que la ley de extinción de dominio sanciona todo incremento ilícito del patrimonio público o privado. Es decir, la defraudación fiscal es un delito penal, y los empresarios no quieren que se penalice el fraude fiscal, el fraude al Estado. Eso está penalizado en todas partes del mundo. Al Capone, en Estados Unidos, lo condenaron por fraude fiscal, o sea, no le pudieron encontrar otra prueba más contundente que el fraude fiscal. Yo creo que hay que entender que esta ley es necesaria, en esta ley se va a respetar el debido proceso. Toda persona tendrá el derecho de defenderse, de presentar sus argumentaciones, sus pruebas. Incluso hemos balanceado el papel del Ministerio Público para evitar que pueda haber algún tipo de persecución política con el Ministerio Público. Hemos compensado y le hemos quitado muchas atribuciones al Ministerio Público, y el juez que va, o los jueces colegiados, porque yo aspiro que sea un tribunal de tres jueces, van a tener papel fundamental en el manejo del proceso. Ahí mismo, hablando de esa ley de extinción de dominio, ese proyecto de ley, en días pasados vimos como que hay una situación en el Congreso. Y usted que está en la comisión que lo conoce, me gustaría que me edifique en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Como que hay dos bandos que están enfrentados, o dos sectores, por no decirle bandos, ¿verdad? Pero hay como dos sectores. Hay unos que están a favor, hay otros que están en contra, y hasta del mismo partido, que no están como muy conformes y están guapos con uno de los senadores que está encabezando el proyecto. Eso hay que verlo como una diferencia democrática, algo normal. O sea, porque en el Congreso nadie tiene mayoría, el PRM, a pesar de que tiene una mayoría simple, no tiene la mayoría calificada. Y en el Congreso hay que entender que es un Congreso formado de fuerzas diversas, y eso va a producir opiniones, puntos de vista diferentes. Pero la característica de la democracia es buscar pactos, buscar formas de negociación y llegar al consenso. Si no hacemos el consenso y tenemos madurez para llegar a ese consenso, no va a haber gobernanza. Y yo creo que, por ejemplo, en la ley de extinción de dominio, estamos en una situación muy favorable, porque el presidente de la República, el pasado 27 de febrero, le dio un espaldarazo muy grande a esa ley, diciendo que él estaba a favor y que exhortaba a todos los congresistas que aprobaban la ley de extinción de dominio. Eso lo hizo también el presidente del Senado, Eduardo Estrella, también lo hizo Alfredo Pacheco, y recientemente el expresidente Leónel Fernández ha planteado que está a favor de la ley de extinción de dominio. Y Charlie Mariotti también dijo que el PLD no tiene... O sea, que fácilmente este año se aprueba la ley. Mire, yo tengo la esperanza. Hoy yo vine aquí a las 9, tengo que estar en el Senado de 9 a 1 en la Comisión Bicameral, y el próximo jueves, Marta, nos vamos a retirar a un hotel, o sea, a trabajar de jueves a domingo. Y yo creo que la próxima semana, Marta, vamos a avanzar. Es una ley que hay dos proyectos, uno del Senador Antonio Tavera y otro del Senador Ferio Bautista. Uno tiene 102 artículos y otro tiene alrededor de 106 artículos. Yo creo que podemos, Marta, trabajar en un fin de semana y en lo que nos queda de esta semana, Marta, podemos trabajar y avanzar. Mi esperanza es que para mayo próximo tengamos el informe de la Comisión, que son 25 miembros entre diputados y senadores, Marta, y que para fines de año, para octubre, noviembre, tengamos esta ley aprobada. Yo creo que hay una voluntad política y, además, hay una sociedad, Marta, que nos va a juzgar a los senadores y a los diputados, porque tenemos una nueva característica a partir de las elecciones de 2020. Los partidos políticos son importantes, Marta, no hay duda, pero también es importante la ciudadanía rendir cuenta, seguir las demandas, Marta, que tiene la ciudadanía. Hay una disposición constitucional que dice que los congresistas no pueden legislar para ellos mismos. Nosotros tenemos que legislar en función de lo que la sociedad quiere en este momento. Y la ley de extinción de dominio es un requerimiento de toda la sociedad. Doctor, he hablado con algunos jurisconsultos con relación a la ley de extinción de dominio y ellos no les restan importancia. Sin embargo, dicen que actualmente tenemos mecanismos legales para recuperar el dinero que les roban al Estado. Eso no es cierto. Precisamente la ley de extinción de dominio surge, Marta, como la incapacidad del derecho penal, o sea, de recuperar los bienes, producto del narcotráfico, del lavado de activos, de la trata de personas, de la pornografía infantil. Y, por ejemplo, tú tienes caso, Marta, el caso de Ernesto Quirino Paulino que fue a Estados Unidos y allá lo juzgaron y llegó a un acuerdo de una condena de cinco años. Pero esa condena no implicó, por ejemplo, el tema de los bienes que él había adquirido ilícitamente producto del narcotráfico. Ahora, en la ley de dominio, esos casos, nosotros vamos a poder no juzgar ya a la persona, pero sí vamos a juzgar el bien, los bienes, le vamos a hacer un procedimiento a los bienes que fueron adquiridos ilícitamente y lo vamos a recuperar. Senador, mire, quisiera preguntarle, hacerle dos preguntas en una. Primero, ¿a qué ustedes atribuyen el hecho de que algunos, como usted mismo señaló, algunos funcionarios no estén teniendo comunicación con el primer poder del Estado, que es el Congreso, en este caso los senadores, ¿verdad?, para soluciones políticas. Eso primero. Y, segundo, senador, yo no sé si ustedes allá sienten lo mismo, pero aquí abajo nosotros hemos sentido como que se ha puesto de moda el hecho de que diputados y senadores ahora tengan que irse de risor para cumplir con su trabajo, un trabajo que nosotros le pagamos muy bien y la gente como que se incomoda por eso. ¿Cuál es el sentido de eso, senador? Porque ahora hay que coger para un hotel para discutir cualquier cosa. ¿Cómo es eso? Mira, yo creo que el tema de la comunicación de los senadores con los ministros, ya eso se va a resolver. El presidente entendió, la reunión que tuvimos, que si bien es cierto que nosotros somos un poder diferente, es decir, nosotros pertenecemos al Congreso, un poder diferente al poder ejecutivo, hay la necesidad de establecer lazo, porque al fin de cuentas, si bien somos dos poderes diferentes, somos un solo gobierno, y tenemos que impulsar, aprobar las iniciativas, la política pública del gobierno. Con respecto a nosotros no vamos a ir a un risor, que es un risor barato, es la única forma de nosotros atraernos, y eso lo hacen los empresarios, lo hacen la ONG, Participación Ciudadana, lo hacen, y no es algo extraordinario, y esta es una ley que requiere ese tipo de esfuerzo. Sí, senador, pero discúlpeme, discúlpeme la interrupción. Usted dice, lo hacen los empresarios, lo hacen la ONG, lo hacen con el dinero de ellos. O sea, los senadores van con el dinero del pueblo. Claro, pero... Eso es diferente. Necesitamos trabajar de manera tranquila, de manera, en el Congreso, yo pertenezco, por ejemplo, a 12 comisiones, los jueves tengo que salir a mi provincia. La demanda que yo tengo de reuniones, de religiosos, de asociaciones de madres, de agricultores, de pecadores, usted no se imagina, yo no puedo, a veces, compatibilizar la cantidad de trabajo que tengo en el Senado con lo de mi provincia. Si no hacemos eso, no va a haber el... Y también, senador, que eso para mí particularmente, porque un senador no necesita que el que le pague un resort para irse, si quiere irse. O sea, para mí eso no es algo... Ni hay necesidad de irse por un resort para conocer un proyecto de ley. Las dos cosas. Pero que cada quien tiene su dinámica de trabajo. Son dinámica de trabajo. Senador, yo... Mire, yo lo he escuchado con el tema de la ley de extinción de dominio. Como abogado veo distintos puntos aquí, porque si bien es cierto que usted pone ese ejemplo del caso de Quirino, también es cierto que cuando el Estado decide extraditar a un nacional, está supeditando el interés nacional en persecución criminal sobre ese individuo para que pueda tener jurisdicción en el extranjero. Y en la jurisdicción en el extranjero, generalmente no le interesa los bienes que están situados en otros países, porque eso tiene otro mecanismo más complejo. Ahora bien, el Estado administra eso. Hay un Consejo Nacional de Droga que precisamente incauta y sobre todo hace subasta. Y por otro lado, el propio gobierno, este gobierno y gobiernos anteriores en casos de corrupción, por ejemplo, este gobierno anuncia una comisión de muchos juristas que tienen querellas con los distintos casos de corrupción que tiene el Estado y ayer inclusive han tipificado, cuantificado, en 39 mil millones de pesos los bienes que van a recaudar para el Estado sin tener ley de dominio. Pero ¿por qué sin tener la ley? Porque hay mecanismos e inclusive tratados internacionales que ya lo tienen. Para mí, aunque suena comentario ya, el problema de la ley de extensión de dominio está en dos sentidos. La denominación de origen que es una agenda de los Estados Unidos y no de nosotros. Y segundo, en lo que tiene que ver con la irretroactividad que no está debidamente aclarada ahí y que la propia Constitución lo prohíbe. Mira, en el caso, tú tienes razón que se cede la jurisdicción cuando hay una extradición y se lleva una persona, un dominicano a otro país. Pero lo que pasa es que esos procesos en Estados Unidos, a ellos no les interesa el tema de los bienes. A la DEA y a los fiscales norteamericanos lo que les interesa es saber cuáles son las rutas, quién es el proveedor de Colombia. Entonces, no hay autoridad de la cosa jugada con respecto a los bienes. Por eso es que hay una deficiencia y ahí tiene que intervenir la ley de extinción de dominio. Pero bastaría, senador, con una reforma a la ley de extradición. No, porque no podemos. Estados Unidos no se va a meter en ese tema. No, no. Es que la extradición simplemente es a través de un procedimiento muy simple, a través de la Suprema Corte de Justicia y después el presidente otorga la extradición a través de una decisión administrativa después que hay una sentencia de la Suprema Corte. Pero ahí no se juzga nada. Es simplemente si hay objeto de extradición porque hay un delito que tiene que ver con la jurisdicción norteamericana. Pero ahí no vamos a recuperar. Mira, el tema que tú señalas es que si bien es cierto que hay ahora el Estado se ha constituido en parte civil en todos estos procesos de corrupción que hay recientemente. Pero eso corre el peligro de que eso se extienda eternamente. Esos procedimientos normales del derecho penal pueden durar años y al final puede haber un agotamiento procesal y no recuperar nada. Mientras que a través de la ley denomina ningún proceso en 90 días nosotros podemos recuperar los robados. Pero eso me suena a como el chavismo por ejemplo expropiaba al capital privado porque el peligro de esto es que uno tiene derecho a la propiedad y a uno a la propiedad lisa. Exacto. A la propiedad lisa. Correctamente. Yo no estoy promoviendo lo contrario. Pero uno tiene derecho a la propiedad y a mí hay que agotarme el derecho y demostrarme el derecho que es ilícito en lo mío pero no que me lo digan administrativamente porque yo no sé aquí en mano de quien caiga la ejecución de esa ley y eso puede ser un elemento terrorífico para el estado de derecho de este país. De ninguna manera va a ser un proceso donde se van a respetar todas las garantías constitucionales y en 90 días se puede hacer un juicio tú puedes demostrar o sea lo ilícito nunca puede tener la tutela del estado si tú tienes una propiedad que la compraste con dinero del narcotráfico esa propiedad nunca puede ser una propiedad privada que pueda estar garantizada por el estado es decir esa propiedad te llevamos un juicio demuéstrame como tú compraste yo como abogado en ningún orden jurídico internacional comparado ningún proceso que implique quitarle algún derecho a ningún ciudadano se transa en 90 días eso es lesivo mire yo le yo mis estudios jurídicos complementarios han sido en Europa y he tenido el privilegio que juez inclusive del tribunal europeo de derechos humanos me dirijan investigaciones la ley que tenemos aquí sobre el lavado de activos no pasa por el sedazo del tribunal europeo de derechos humanos ¿sabe por qué? porque a nosotros según la ley debidamente legislada tipifica a la persona de hecho convierte en caliese hasta el propio oficial de banco que te recibe un turno de un banco y en Europa eso es inimaginable y tienen acuerdo de lavado de activos con Estados Unidos entonces aquí hemos supeditado los derechos fundamentales a corresponder intereses foráneos no cuestiones de orden interno cuando ya de por sí tenemos legislaciones que pueden viabilizar eso y si duran uno o dos o tres años pero que bueno porque es garantista al terminar del proceso no hay duda de que eso fue debidamente pulgado lo que pasa es que es un punto de partida que tú tienes que tener en cuenta en el proceso de extinción de dominio no se busca una sanción penal no se busca meter preso a nadie lo que se juzga es el bien o sea tú me demuestras es demostrarme que la propiedad que tú tienes o el negocio que tú hiciste es lícito entonces si tú me lo demuestras hacia atrás incluyendo hacia atrás incluyendo hacia atrás porque ahí es que aquí no hay familia que aguante ahí es que tú ahí es que tú estás equivocado y me perdona el artículo 110 de la constitución es un artículo que mucha gente y eso lo ha traído la confusión no lo lees porque a veces tenemos aquí nos llevamos de cosas superficiales el derecho no puede ser como el twitter de 140 caracteres hay que analizar hay que sopesar las situaciones y ese artículo tiene dos partes la primera que dice que una ley anterior no puede perjudicar al reo o al que está subyúdice pero en la segunda parte dice que no puede afectar o sea la seguridad jurídica o leyes anteriores es decir los derechos consolidados se refiere los derechos que son válidas y los derechos que tienen la tutela real pero lo ilícito dice ese artículo no puede ser nunca sancionado y beneficiado por el estado ahí es que está el problema léanse bien el artículo 110 de la constitución que claro o sea hay dos situaciones jurídicas diferentes lo que es ilícito lo que nace ilícito debe permanecer ilícito perpetuamente es ilícito nunca puede pasar al ordenamiento jurídico como algo natural perfecto senador yo quiero no le voy a volver a preguntar a hacerle dos primero la senadora muy querida por nosotros Gineva Unigal de Puerto Plata amiga nuestra ha vuelto a expresar su deseo de que quien encabece el senado de la republicación perremeísta ella piró ya en el año pasado para que movieran a Eduardo Estrella le toca a Lexi Victoria ella dice que ella se lleva muy bien con Eduardo ella no tiene problema pero que entiende que debe ser un perremeísta que dirige el senado su opinión sobre eso y lo otro senador como está la provincia de Samaná como ha sido apoyada en obra cual es la perspectiva de la calidad de vida de los samanenses que está pasando va a mejorar cuáles son las expectativas de la provincia mira yo creo que Eduardo Amartes Estrella Amartes es una persona de una calidad ética incuestionable Eduardo Estrella para mí es una persona que es de los hombres públicos que tiene un mayor estándar de ética en la sociedad dominicana pero evidentemente hay un malestar en el senado hay 18 senadores del PRM que ninguno ha podido ser presidente del senado en estos últimos dos años y yo creo que es natural que el próximo senador el presidente del senado sea un senador del PRM y esa es una situación que hay interna en el bloque senador del PRM pero yo creo que eso se va a resolver en este próximo 26 de agosto Senador mire yo estoy y lo dije aquí se lo dije al senador Antonio Tavera que estuvo aquí hace unos días con nosotros yo estoy total y absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley de extinción de dominio inclusive en la misma dimensión en la que lo está presentando totalmente ahora yo le decía a los muchachos el pueblo dominicano y una gran parte de la sociedad no ha entendido que es lo que está planteando el senador lo que el senador está planteando es remover a la república dominicana desde las raíces porque aquí nunca ha pasado eso que usted está describiendo o sea nunca se ha delimitado hasta donde es el alcance y la legitimidad del derecho de propiedad eso no se ha hecho nunca en este país ahora que se está planteando que el derecho de propiedad tiene una legitimidad que solamente llega hasta donde lo que usted consigue es lícito eso no se había descrito aquí nunca exactamente ahora bien ustedes están conscientes vamos a los prácticos senador ustedes están conscientes que aquí hay bueno que me disculpen no lo quiero la gran mayoría de coloneles y generales han cerrado tierra aquí eso es mío y van y le sacan un título pero nadie se la vendió hay que quitársela aquí hay empresarios honestos eh fortunas de familias que se hicieron ricos negociando con el estado diciendo mira eso cuesta 50 pesos ponlo a 70 para que me saque una cosita negocio legal ahora eso contaba 50 se lo pusieron al estado a 70 para darle día al que le o sea ustedes están conscientes senador de lo que ustedes quieren movilizar en este país mira nosotros tenemos un presidente extraordinario que dijo que no hay rango que esté por encima de la ley yo yo comparto plenamente eh esa posición del presidente yo creo que tenemos que comenzar a marcar un antes y un después en la sociedad dominicana y si no lo hacemos ahora vamos a fracasar no el PRM lo que va a fracasar es la sociedad dominicana hemos tenido muchos momentos en que la sociedad dominicana ha querido avanzar en el 96 cuando llega Leonel Fernández y el PLD entendíamos que iba a haber un proceso de modernización e institucional y no lo hubo en el 96 no lo hubo no lo hubo el PLD fracasó en institucionalizar el país creó una dictadura constitucional creó un partido corporación un partido estado senador pero espérese senador ahí yo tengo alguna diferencia con usted porque este país era un país de como se llaman de tributarios cuando llegó el PLD se robó medio país eso sí con los gobiernos del PLD hubo los crecimientos económicos constantes más altos del mundo llegamos en un momento a tener que en ese momento era un récord de crecimiento muy alto 9% nos igualamos a China en ese momento sin embargo la pobreza creció y la desigualdad la ineficiencia del estado la debilidad de las instituciones la justicia subordinada los medios de comunicación subordinados se maltrató los partidos políticos dos partidos políticos tan importantes como el PRD y el partido reformista prácticamente desaparecieron por el control que ejerció el PLD sobre ellos yo creo que estamos entrando en otro proceso en la sociedad dominicana nosotros no estamos llevando ningún tipo de alcalde yo creo que hay una nueva recomposición política un nuevo ciclo político en la sociedad dominicana que se van a recomponer los partidos políticos volvamos de manera breve al senado usted decía la última pregunta cuando hablábamos del senado usted decía que Eduardo no me censuría mi amigo del bizantro cuando hablábamos del congreso y lo que está ocurriendo ahí usted destacaba las cualidades éticas y morales de Eduardo Estrella y con eso estamos todos de acuerdo y decía que a pesar de eso hay un malestar y que el próximo presidente del senado debe ser un PRMista proponen a alguien el bloque de senadores del PRM mira hay hay alrededor de cinco aspirantes yo creo que y pueden que surjan más también o sea y es natural o sea todo el mundo tiene derecho a aspirar o sea eso es un elemento natural pero yo creo que vamos a tener la madurez de elegir un próximo presidente del PRM en el senado bueno gracias al senador Pedro Catraín de la provincia de Sabaná por haber estado con nosotros en esta interesante conversación en el rumbo de la mañana rumbo de la mañana de la mañana de la mañana